Antes de comenzar este vídeo, me gustaría presentaros el último libro de la colección Cómo conocer a un narcisista. En él tratamos todo lo relativo a esos síntomas que nos permiten identificarlo, hablamos del origen, peculiaridades que tienen los narcisistas y que permiten distinguir el narcisismo de otros trastornos. Además de este libro también recordamos que tenemos la madre narcisista, el contacto cero y la técnica de la piedra gris. Cualquiera de estos libros de esta colección podéis adquirirlos en Amazon al precio de 10 euros o 10 dólares y si los queréis dedicados podéis pedirlos a antoniodevicente24 arroba gmail.com indicándonos el país desde el que nos habláis y podéis pagarlo en el mismo precio sin ningún gasto de envío. Es algo de común conocimiento entre todos que los narcisistas son personajes dañinos para los demás. Seguramente nos habremos preguntado en muchas ocasiones cuáles son esas cualidades negativas que los hacen tan indeseables. Hoy traemos a este vídeo un estudio, un análisis de los siete pecados capitales que atesora el narcisista. Son esas cualidades que lo hacen tan detestable y que le hacen la vida tan difícil a aquellas personas que tienen la mala suerte de convivir con ellos. Estos son los siete pecados capitales del narcisista. En primer lugar, la desfachatez. La falta de vergüenza es el factor subyacente en todos los casos de narcisismo malsano. En una persona sana, la vergüenza funciona como un limitante a la hora de actuar de una manera normal, mientras que los narcisistas la utilizan en un doble sentido. En primer lugar, por la ausencia de ella en sus actuaciones. Y en segundo lugar, porque la utilizan como arma contra sus víctimas haciéndole sufrirla, por sus actuaciones o palabras. En segundo lugar, la fantasía. El narcisista es un personaje que vive en un mundo de fantasía en el que se encuentra por encima de todos los que le rodean. Tiene una visión desproporcionada de sí mismo en la que él es el perfecto y ve defectos en todos los demás. Esto lo refleja en su vida diaria y en el trato que dispensa a todos aquellos que le rodean. El tercer pecado capital, la arrogancia. La arrogancia del narcisista es una característica muy visible de este personaje. Según la teoría de la neuropsicóloga Karen Horney, la arrogancia o ser arrogante es el producto de la compensación que ocurre en el ego por tener una autoimagen inflada. Esto supone una indiferencia hacia las emociones de la otra persona que son características del narcisismo. Los narcisistas tienen una autoestima bastante debilitada que intentan compensar insultando o degradando a las otras personas. Esto les ayuda a hacer crecer su ego y a sentirse superior frente a los demás. El cuarto pecado capital del narcisista es la envidia. Debido a su sentido de querer ser superior a los otros, el narcisista acumula grandes dosis de envidia por las cualidades que aprecia en los otros y de las que él carece. Su necesidad permanente de aparecer en todo por encima de los demás, lo transforma en un ser sumamente envidioso y por ello vengativo. Eso le hace menospreciar a aquellas personas a las que envidia y puede llegar a sentir un gran deseo de destruirlas para así eliminar a los referentes de todo aquello de lo que él carece. Esto es especialmente significativo en el ámbito laboral, ya que el narcisista siempre pretende quedar por encima de todos y le puede llevar a preparar trampas en las que caigan aquellas personas a las que envidia y así perjudicar sus carreras profesionales, ya que no soportan los demás esas cualidades de las que él carece. Quinto pecado capital del narcisista es un sentido de la justicia torcido. El hecho de que el narcisista se sienta superior le da una particular interpretación de lo que es justo y de lo que no. En su sentido moral aplica la ley del embudo. A él se le tiene que permitir todo, pero a los demás se les aplica la ley de una manera estricta. Siempre espera que le dispensen un trato de favor y que la gente le admire por ello. Es típico de los narcisistas tratar de saltarse las colas, no respetar el orden de los procedimientos siempre que lo favorezcan y además esperar que este trato desigual sea percibido por los demás como un signo de su estatus elevado especial, de su posición de superioridad. Cuando esto no sucede así, lo suele percibir como un ataque contra su autoridad y su superioridad. Si alguna persona se interpone en este trato privilegiado, el narcisista lo interpreta como que se burla de su autoridad y superioridad y es considerada a menudo como un enemigo, por lo que lo colocará en su punto de mira para atacarle y menospreciarle. Tratará de desprestigiarlo frente a los demás para conseguir que sus privilegios prevalezcan. Esta reacción es lo que se conoce como la rabia del narcisista. En sexto lugar, la explotación. El narcisista por su propio trastorno tiene la tendencia a la explotación de las otras personas. Su falta de empatía hace que no muestre ningún respeto por las necesidades, deseos o sentimientos de los demás y ello le conduce inevitablemente a la explotación de todos aquellos que le rodean. Ya sea en el ámbito familiar, en el laboral o en el social, el narcisista siempre espera que todos estén a su disposición y que acepten sin discusión todo aquello que él pide. Cuando el narcisista es un jefe en el trabajo, es normal encontrarse con jornadas más largas de lo habitual, peticiones fuera de las obligaciones del trabajador o labores urgentes que nos obligan a trabajar en el fin de semana. El narcisista siempre se aprovecha de sus subordinados para que lo ayuden a crecer y a lucirse frente a sus superiores. Y el séptimo y último pecado capital es la falta de límites. La mayoría de los narcisistas no pueden entender sus propios límites y respetar que otras personas son individuos con sus propios derechos. Consideran a los demás como súbditos a su disposición permanente. El narcisista no conoce de horarios ni de derechos. Puede llamarte a las tres de la madrugada para que le hagas un favor absurdo que podía haberte pedido por la mañana y si no le respondes como él espera, es seguro que se enojará. Aquí te dejo ahora unos breves consejos para tratar de combatir a estos sujetos que no tienen límite. En primer lugar, corta la conversación con el narcisista. Esta es la opción más radical, pero también la más simple. Hay situaciones que se vuelven tan violentas que una retirada es una reacción lógica. Si tienes la opción, hazlo y además en muchos casos esto tendrá el efecto de una especie de castigo pasivo como la técnica de tiempo fuera, en el que quien se ha comportado mal deja de tener acceso a algo que era estimulante o entretenido. En segundo lugar, aprende a reconocer tus sentimientos. Ante comentarios ofensivos o de desprecio, es útil tener una buena inteligencia emocional. Experimentar un trato caracterizado por el desdén típico de personas narcisistas no es lo mismo que pasar por esa experiencia teniendo en cuenta que esta situación se explica por el rasgo de personalidad extremo de quien pronuncia estas palabras. Así, los posibles pensamientos dañinos para la autoestima causados por el comportamiento del narcisista quedan relativizados por la situación. Lo que está ocurriendo no habla sobre lo que uno mismo es, sino sobre el pensamiento altamente sesgado de la otra persona. En tercer lugar, recuerda que todo ser humano tiene dignidad. Por defecto, toda persona tiene los mismos derechos y todas las personas son dignas. Quien pone en cuestión este principio simplemente está actuando de modo unilateral, algo que de hecho no tiene mérito, ya que en todo caso muestra incapacidad para socializar. Los menosprecios y las burlas no hacen que uno valga menos, son una simple excusa para mantener ese comportamiento y no se sustentan en la verdad acerca de lo que uno es. Cualquiera puede ser objeto de burla, pero no todo el mundo ve la necesidad de articular su vida social a través de un sentimiento de superioridad que hay que alimentar artificialmente. En cuarto lugar, no le repliques en el mismo tono. Replicar de un modo similar a como lo hace la persona narcisista cuando trata de ser hiriente sólo hará que la situación empeore y se prolongue. Es mucho mejor contradecir su discurso, que suele consistir en retratar a la otra persona como inmadura o poco capaz, a través de la entereza, la calma e ignorando en general la presencia de esa persona. Una vez más aquí, la clave es eliminar la recompensa que supondría dar importancia a las palabras del narcisista y por extensión también a ella. En quinto lugar, dale vuelta a las críticas. Si reflexionas en voz alta sobre las críticas de la otra persona, mostrando que ya habías reflexionado sobre ellas hace tiempo y encontraste el modo de desactivarlas, mostrarás una seguridad inquebrantable en ti y eso disuadirá a la otra persona para que no siga. No hace falta que expliques por qué crees que son desacertadas. Eso les daría demasiada importancia. Simplemente reacciona de un modo que muestre que no te choca oír esas cosas. Espero que estos breves consejos te sirvan de ayuda para hacerle frente al narcisista y a estos siete pecados capitales que atesora este sujeto tóxico. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. No te olvides de activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas enviarme tu caso para poder comentarlo en un posterior vídeo puedes enviarlo al correo antoniodevicente24.com. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.